Este mundo es una mierda, todos me la exasco Me voy a suicidar, me voy a suicidar Me voy a suicidar, me voy a suicidar Está todo molido y yo no quiero solución Si no estoy con mi mano, te tiro el paredón Todo el mundo odio, te vas a estudiar Dime de menos, estaría más mejor Otro mundo en la planeta y a todo el cobrirá Se lo que podría dar yo, está todo molestado